...que me echaran en la carretilla un poco de alquitrán para susanar el problema de la subida a mi casa. Con esto me despido y buenas tardes a todos, o más bien noches, y espero que me solventen el problema. Y no se excusen diciendo que me lo van a arreglar cuando tal o lo que sea. Si lo van a arreglar, arréglenlo. Y si no, pues no digan más mentiras que ya estamos cansados los vecinos y no nos arreglan nada. A ver, señor alcalde, díndese usted a darme una alegría, hombre. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchísimas gracias por su llamado. Bueno, alcalde, hay muchos temas encima de la mesa. Pues empiece por donde consigue. Bueno, pues a ver, yo creo que el camino se va a arreglar. Se va a arreglar porque está metido en un plan de infraestructuras de medio rural del año 2009. Por desgracia, yo estos días que llegué al ayuntamiento no encontré ni la subvención ni el proyecto. Pero me preocupé y fui hasta infraestructuras en medio rural donde me facilitaron el proyecto. Y pues está informándose ahora por la oficina técnica. Habrá que pedir el permiso a Aguas de Galicia, a la carretera nacional sexta y a Patrimonio en el camino de Santiago. Pero trataremos de ir a gestionar los permisos directamente para que esa obra que estaba ahí del año 2009, pues no digo ya en el 2011, pero que por lo menos a ver si puede ser en el 2012 estuviera ejecutada. Porque la verdad es una pena ver cómo estaba aquello y ver que aún fuera, aún no siendo año santo, siguen pasando peregrinos. Y bueno, no es una imagen que diga mucho de fe. Bueno, no sé, antes se han puesto en la mesa algunas aspectos, como el de la fiscalidad. Sí. Los nuevos presupuestos también se han dado en cuenta los presupuestos. A ver, yo lo que me gustaría era que el señor Polo me respondiera cuál fue el último pliego que sacó él. Yo, como consellero no goberno, no se queí ningún porque ninguna das contrataciones que oficinéu pasó de 18.000 euros. Y entonces... Pero sí se aprobó, sí, pero sí, pero... Y entonces, ¿recorda cuál fue el último pliego que se aprobó no Consello de Fene? Mira, las contrataciones de todas las obras, el plan L va a un pliego... No estamos hablando del plan L, estamos hablando de eso, estamos hablando dos pliegos que sacamos, dos que me di que se vaya a forrar, y yo estoy de acuerdo que se vaya a forrar. Entonces, dígame, seguros, asistencia en afogar, luz, teléfono, material de oficina, deporte y cultura. A ver, os últimos pliegos de cando son. O de deporte y cultura, cambio. Sí, no, ano pasado. Claro, y de efeito se aprobó no 2007. No 2007, no... No 2007, no. Vale. En cultura, o sea, asistencia en cultural, deporte y de recursos... Bueno, me parece muy bien, pero sí me parece muy bien. Eses preu se sacaron, se sacaron. Pero non veñan pedir en dos meses o que non fixaron en cuatro anos, y volvemos a repetir o mismo. Y volvemos a repetir o mismo. Decimos, é que as condicións da telefonía móvil cambian, xa non digo de tres anos, de un ano e de dos anos. Evidente, ustedes non fixaron. Como non? No. Eso foi cambiado un... Fixaron un. Foi cambiado dos veces. Un. De que eu sepa, desde logo, un. Estaba con un operador no 2007, y después tiña otro operador. Vale. Houve un cambio, cando menos, en cuatro anos. Pero precisamente por si poda haber ou... Pero cantos pliegos non poidaron sacar. Digo eu, porque se poidaron sacar moitísimos. A ver, Gumer Sindo, eu, alcalde, eu creo que non estamos... Pero si estamos de acuerdo no fondo. No, no, no. Estamos de acuerdo no fondo. No, no, no. Que leva cuatro anos no Concello e só estuvo dos no Goberno. Home, evidentemente, con dos anos de Goberno, e non levando a responsabilidade de contratación, é bastante complicado que eu, desde unha área como Proposición Económica, sacara pregos. Pois sí. Se allí digo que as partidas orzamentarias que tiña, ninguna superaba a necesidade. E iso, además, é que non interesa a ninguén, desde o punto de vista administrativo. Ya, ya, ya. Disculpe, senador, tenemos que hablar con un vecino que se está llamando. Ahora continuamos con el debate. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, díganos. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo, aunque no soy del mismo municipio, quiero dar contestación a un señor que dijo que los del bloque que no hacen nada, eso es mentira. Aquí en Ferro hicieron mucho, pero destrozarlo, eso sí, nada más que eso, buenas noches. Pues, muchas gracias por su llamada. Bueno, vamos a seguir avanzando con el debate. Estamos hablando ahora de pliegos como, pues, digamos, una opción para ahorrar. Señor Noceda, ¿qué valoración hace de esta propuesta? Vamos a ver, mira, yo antes de valorar la propuesta quería comentarle algo al vecino que ha llamado, ¿sabes? Sí, sí, claro. Porque yo desde el marzo, sobre todo respecto a todo lo que él quiera decir, ¿no? Pero yo, bueno, el martes del ayuntamiento hace dos años fue por motivos personales serios que afectaban a mi salud. Mantuve al frente del Partido Socialista FENE durante ese tiempo y cuando estuve recuperado y tuve la confianza de mis compañeros me volví a presentar. Es un tema que dentro del ayuntamiento conoce prácticamente todo el mundo, los que están de concejales y los que están de trabajadores, porque en algunos meses que todavía permanecía allí era bastante evidente el deterioro que tenía. Por lo tanto, a mí es que me parece de un gusto, de un mal gusto patético, el entrar en este tipo de algo que solo puedo calificar de memez. Dicho esto, dicho esto, y lamento ser tan contundente, pero me parece que el tipo de apreciación no merece otro tipo de respuesta. Sí que podemos entrar a hablar, mira, en el tema de las contrataciones, porque además fue una de las responsabilidades que tuve los dos años que estuve en el ayuntamiento. Y yo creo que hay que abordar las cosas, y no sé cuántas veces lo he recibido, lo he hecho esta noche, pero vuelvo a repetir. A la gente hay que decir las cosas como son. Y no solamente estar con los argumentos para cuando nos conviene o no. En el ayuntamiento teníamos un problema gravísimo de gestión en el núcleo del ayuntamiento, en el área de la secretaría, muy complejo, muy, muy complejo, que durante mucho tiempo dificultó muchísimo la gestión. Afortunadamente, hoy no hay esa situación. O por lo menos no hay una situación tan grave como existió en su momento. Y eso es una realidad. Que cuando estamos en privado y salimos de aquí, reconocemos todos. Y yo creo, y qué mal hay en reconocerla todos juntos y ante los ciudadanos, porque es lo que pasa. Por tanto, entiendo de la dificultad que hay a veces en la administración de poder sacar concursos a licitación. A veces es complejo. También entiendo que no se pueden sacar 20 concursos en el mes, porque cada concurso requiere un trabajo administrativo previo, que el ayuntamiento de Fene, ningún ayuntamiento tiene capacidad para sacarlo a todo de sopeto. Yo no le voy a pedir al gobierno de Fene, ni al alcalde de Fene ahora, que en los tres primeros meses me saque todo concurso. No se lo voy a pedir. Pero una vez dicho esto, también digo que coincido plenamente en que una de las vías de ahorro es sacar los concursos a licitación en su momento. Que estamos en una sociedad cambiante, que los precios van cambiando mucho, en unos servicios y en otros, y que hay que hacer un esfuerzo para agilizar esa área del ayuntamiento. Que yo creo que en parte el grave problema que teníamos hace un par de años se ha ido solucionando, pero es un tema que debe merecer la atención, y yo creo que de forma seria y regulosa, por parte del actual gobierno municipal. Porque no solamente, y ya no solamente porque sea una vía de ahorro, que lo es, importante, tampoco va a ser la solución de nada, la solución de todo, perdón, pero es una vía de ahorro importante, pero aparte de eso, porque urge, porque llevamos años de retraso, urge ir sacando diferentes servicios que se tienen que sacar a contratación pública y que todos los proveedores del mercado tienen derecho a participar en las fórmulas que están establecidas, en función también de los precios de licitación y del tipo de concursos que son por la administración, todos tienen derecho a participar, y hay cosas que tenemos bloqueadas de tiempo, pero seamos también rigurosos. Yo ni le voy a echar toda la culpa de que el bloque lo tenía todo parado, y es verdad que cuando llegué yo estaban prácticamente caducados todos, pero también había una situación en la administración del ayuntamiento, en una determinada área, muy compleja, muy muy compleja de resolver. Es decir, por tanto, pues pudo haber antes de nosotros una responsabilidad de gestión, pero había también una dificultad grave. En nuestra época se sacaron algunos, igual pudimos tener algún déficit de gestión, yo creo que se hizo un esfuerzo muy importante, es decir, pero hay que seguir avanzando y muy seriamente en ese tema. Y yo sí también le pediría al alcalde que en este tema no, no, que ninguno hagamos demagogias, es decir, que es un tema serio, que es un tema además muy importante para el ayuntamiento, que es un tema netamente de gestión, de capacidad de trabajo y de agilizar el funcionamiento de la administración, que en las medidas que vayan en ese sentido a nosotros ahí nos va a encontrar, porque van a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y van a mejorar los servicios de los vecinos, pero es algo a lo que no se puede escapar al debate. Hay que estar ahí. Bueno, señor Pueblo, usted también entiende que el gobierno local necesita tiempo para llevar a cabo esa propuesta de los pliegos. Porque además aquí es cosa que se sacan, creo que de quicio, y hay que centrarlas. Vamos a ver. Cuando nos hacemos referencia al tema de descontratación, da forma, de cómo están y a dónde tenemos que ir, o fagó, porque no aparece en ningún sitio. Y eso, evidentemente, un orzamento tiene una parte política con una declaración de intención da alcaldía, memoria de la alcaldía. Nesa memoria de la alcaldía no figura. Absolutamente, sólo hay una medida para controlar o gasto. Y nos decimos, si no con...